Crúcele, trepele a la telera, totalmente en Vivaldi, no aparece el letrerito porque no tenemos tanta producción, pero aunque usted no lo crea, Rock and Roll de primer nivel Gran Turismo y Betifull en propuesta contemporánea, en la Intentón, con ustedes, LOSO! Al que se acerca atrás de mí, no puedo ver qué es lo que quiere hacerme Tengo que huir, me tiene preso en este lugar, no sé cómo salir de aquí Tengo que huir, ahora ven, regresa a mí No sé qué pasará Las cosas que nunca hicimos, o el tiempo perdido, no arregles lo que no sé En un sueño perdido, me podrás recuperar Aún no vuelve a aquel hogar, no mereces estar aquí Vente de mí, no intentes recuperar, el sabor nunca hará Vente de aquí, ahora me regresará No sé qué pasará No sé qué pasará No sé qué pasará No sabrás No sabrán Las cosas que nunca decimos El tiempo, el tiempo, la mente es lo que no será Y en un sueño perdido me podrás recuperar Las cosas que nunca hicimos El tiempo perdido no arregles lo que no será Y en un sueño perdido me podrás recuperar Las cosas que nunca hicimos El tiempo perdido no arregles lo que no será Y en un sueño perdido me podrás recuperar Y en un sueño perdido me podrás recuperar